La primera tarea consistía en definir lo que son los ecosistemas, los componentes de los ecosistemas, la función que hay dentro de los ecosistemas referente a los organismos, ¿cierto? Vale. Bueno, hemos comenzado también la segunda tarea. ¿Quién es el doctor? A cada uno de los equipos se le había asignado un bioma terrestre y a un equipo únicamente ecosistema cuáles. Que no me acuerdo qué equipo, creo que era este equipo, ¿no? Vale, Rubén, me estás escuchando. ¿Cuál era la cuáles son? Vale, perfecto. Este equipo. Vale, y ahora vamos a hacer la siguiente tarea. La siguiente tarea consiste en atender, sobre todo, a la contaminación de los ecosistemas. Estamos desarrollando un proyecto medioambiental y nos vamos a centrar, fundamentalmente, en la contaminación. ¿De qué manera contaminamos? Pero, sobre todo, lo que quiero, posibles soluciones. Es que los ecosistemas acuáticos se contaminan de esta manera, de esta manera, de esta manera, vale. Tenemos un problema. Vamos a buscar una solución. Que es lo que sería crecer. Señores, sentarse, reunirse, hablar, lo que les decían los políticos, ¿no? Y vamos a buscar una solución. Porque si seguimos en este ritmo, en 15 años no vamos a tener planetas que habitar. Y ahí es donde voy a tener que centrar un poquito más. ¿Vale? Voy a explicar en qué consiste la tarea. Bueno. Vale. Nosotros, vosotros, oye, vosotros ya habéis hecho un cartel con lemas ecológicos para proteger al medioambiente. Esos carteles los estamos poniendo en lo que es el pasillo. Todavía hay gente que me tiene que entregar carteles. Luego, no está terminada la exposición. Entonces, los vamos poniendo en el pasillo y vendiéndonos y que vamos a hacer una exposición. ¿Vale? Después de la exposición, pero que tenemos un tiempo, lo que vamos a hacer con esos carteles es repartirlos por la frase. Para que lo vean bien clarito. Y no tengan pretextos. El gente decía, ay, yo no sabía que había que tirar los papeles a la papelera. Ay, yo no sabía que había que tirarlos a un contenedor específico. Tiene un pedazo de cartel así, que lo hemos hecho y lo vamos a poner con las carteles. ¿Ha quedado claro? Pero claro, vamos a intentar, vamos a intentar ver la problemática, pero sobre todo soluciones. Y esas soluciones las voy a dar vosotros. ¿Vale? Yo ahí me voy a intervenir. A ver, ¿qué tipo de contaminación vamos a tratar nosotros? ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación que afectan los ecosistemas? Estoy aquí, no estoy en las tablas ni en los ordenadores. Uno, contaminación atmosférica. Vamos a hacer, ¿qué es eso de la lluvia ácida? ¿Y en qué nos afecta? ¿Y de qué manera podemos evitarla? ¿Qué es eso de la degradación de la capa de ozono? Que ya vimos algo cuando vivimos la atmósfera. El efecto invernadero, como lo trabajamos al principio, pues lo vamos a describir, pero mucho más largo. ¿Vale? Tenemos contaminación de las aguas. ¿Qué es eso de los vertidos de petróleo? Sí. Aquí vimos un pequeño vídeo del vertido del Prestige. No, no, sí. Ahora os voy a poner uno que de verdad pone lo que nos gusta. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora os lo vas a ver. O sea, yo te lo voy a poner y luego tú me dices, oye, pues tenía razón o no. Desechos sólidos domésticos e industriales. Nosotros hemos realizado un estudio de las basuras del ICC, ¿verdad? Sí. Y hemos visto que es una cantidad de basura tremenda y además que en muchos casos no se clasifica. Y vimos la cantidad de basura que se generaba en un curso escolar. Hicimos un estudio estadístico de eso. Y vimos que era tremendo. ¿Vale? Pero es que también tenemos, por ejemplo, ¿qué hacemos con esos desechos domésticos? Alguien por aquí dijo el otro día, y en un póster que era reflejado, que se quemaba bien. Por lo tanto no se afectaba a las geoperas y a las atmósferas porque al quemarse producía gran cantidad de dióxido de carbono. Exceso de fertilizantes y productos químicos. ¿Es bueno echarle tantos fertilizantes a suelas? ¿Y eso es producto químico para matar a los bichos que son los que se comen en las plantaciones? ¿Es bueno? Tenéis que hacer un estudio de eso. Siguiente. ¿Qué es eso de la descientificación? Nosotros en las noticias dijeron que la superficie de España que se está convirtiendo en desierto está aumentando considerablemente. Antes teníamos un pequeño reducto que era Almería, pero es que ya eso se va creando. Lo estamos convirtiendo en un desierto. Que estamos desforestando todos los árboles y por eso hace que no haya árboles y todo esté con tierra. Eso es uno de los elementos, que afecta a la descientificación. ¿Vale? Pero hay que investigar sobre eso. Por último, algo muy importante de las grandes ciudades. Contaminación visual, lumínica y acústica. Mira, yo llevo aquí a Sevilla, pero yo llego a tomar, tomar un silencio muy estupendo, ¿verdad? No. Sí. No, aquí, silencio, además, tú coges y llegas al paso de cerdas. Normalmente la gente se para y te dice, ¿verdad? ¿Verdad? Normalmente. Siempre, gente, hay patrón. Como decía mi abuela. Gente, hay patrón. Pero aquí tú vienes y te ven. Yo cruzo desde mi casa a la avenida del instituto y te ven, nada más. No te voy a decir ya en el paso de cerdas, sino que yo voy llegando y ya se van parando los coches para que pase. Siempre hay algún listo que tiene que ir primero. Bueno, un mentirio, y termino el comentario de la palabra. Bueno, yo bajé allí a Sevilla. Mira, un ruidazo. ¡Viva, viva, viva, viva! Los coches ahí pitando, porque, claro, yo qué sé, parece que liberan sus energías negativas con el plazo del coche. Yo lo entiendo. Un ruidazo de gente, un ruidazo de coche, de las fotos, de lo que yo comí a hermana y decía, hermana, qué ruido, ¿no? Cuando yo volví a tomar, yo dije, nada, tranquila, a mí no va a funcionar. ¿Vale? Contaminación lumínica. Las luces. Exactamente, que no vemos el cielo. O sea, para tú coger una tan bebonita ahí ya de noche, eso ha sido de noche. Si quieres mirar el cielo, como no sea que te vayan bien el campo, no hay manera de ver cielo. ¿Vale? Y eso cuando quitamos, que tenemos unas farolas al lado de nuestra casa. Te tienes que tener la persiana hasta abajo del topo, porque es que si no te entras, o por ejemplo, la visual. Tú vas a hacer vídeo la cantidad de carteles que hay. Además, algunos que están así, intermitentes. No, pasa. Y yo cuando llegué ayer, de todo, me dije, ay, qué relación, qué tranquilidad. Eso es un tipo de contaminación. Un ruido aquí constantemente. Y yo llegué a un momento en que te entera, ¿eh? ¿Qué tipos de contaminación? ¿Por qué? Porque somos sin equis. ¿Vale? Voy a asignar un tipo de contaminación a cada uno de los equis. Pero, lo que queremos, informarnos de qué tipo de contaminación estamos hablando. Y, sobre todo, que no nos podemos olvidar, soluciones. Podemos solo quejarnos y nos dar una posible solución, una alternativa. No nos podemos quedar en el problema y nos dar soluciones. Un momento. Relax. ¿Queda claro? Entonces, si yo, por ejemplo, bueno, me toca, imagínate, los vertidos de petróleo. Voy a hablar de los vertidos de petróleo. Podéis añadir imágenes, podéis insertar vídeos. Hay vídeos muy buenos en internet sobre los vertidos de petróleo. Sobre todo, soluciones. Si son dos, mejor que una. Si son tres, mejor que dos. ¿Vale? ¿Hasta ahí ha quedado claro? Un momentito. Antes de dar el turno de palabras, por favor, si no se me va el tiempo, voy a asignar. ¿Lo asignas tú? Venga, vamos a darle al grupo a ella, luego de lo que nos toque. Ay, no, yo no. Venga, asígnalo tú. A cada equipo que tú te parece. Ok. ¿Eh? Pero es de certificación. No, solo para ese grupo. ¿Vale? ¿A qué grupo? ¿Es desechos sólidos domésticos e industriales? No, ese es el 4. No, ese es el 4. A ver, ahora que tenéis. Entonces, este póster que era libre, ¿vale? Pues lo han hecho Gonzalo y Antonio Gutiérrez. Además, lo han hecho en inglés. Y nos va a explicar un poquito qué significa eso que lo han hecho y cuál ha sido la finalidad. ¿Por qué lo han hecho así? Pues, como ya sabéis, Keep Calm es una expresión muy famosa y que todo el mundo se la ve a reborrecer. Por eso hemos elegido utilizarla. ¿Qué significa así? Sí, sí. Para explicarlo. Y Keep Calm es cálmate. Mantén la calma. Y do not throw garbage to the ground. Significa que no lancen las ruedas al suelo porque la hacemos así como divertido para que... Eso está pensado para el centro. Para, no sé, para cuando lo vea, igual dice la gente, ah, no sé qué. ¿Y qué significa eso? Que lo tenga la calma y no tire las ruedas al suelo. No vayas de los nervios tirando los papeles ahí porque no tiene mucho peso. Así que tranquilo. Y mira. Muy bien. Sí. Con el I es y tal. Gracias.